Hola y bienvenidos a mi canal de maquillaje. Como van a mirar, voy a hacer este video en español. Vamos a empezar con este primer que viene siendo de Rymel. Eso te va a ayudar para hacer los poros un poquito más chiquitos y también como especialmente que mi cara es muy grasosa, vamos a colocar eso para que no esté muy, o sea, demasiado, demasiado grasosa. Después de eso vamos a colocar este otro primer que viene siendo de ELF. Este es nomás te va a ayudar para los poros. No te va a ayudar para la grasa, nomás te va a ayudar para los poros. Y estos dos productos siempre me hacen, cuando me pongo el maquillaje, la piel me sale muy fina, me sale demasiado bonita. So este tip es muy diferente. Digo, es muy importante. Y como les iba a decir, este video fue un request que me hicieron hace mucho tiempo en una tienda que yo estaba trabajando, que siempre me venían, o sea, muchas de mis seguidoras me iban a visitar donde yo estaba trabajando y siempre, siempre me decían, ¿por qué no haces un video en español? Nos encantaría cómo te pintas tú, cómo nos puedes enseñar. Y la mera verdad que no lo he hecho por muchos, muchos, muchos años es porque siempre he tenido muchos nervios que no pueda decir una palabra o que no pueda decir, porque hay veces que también me trabo en español. O sea, sí lo hablo perfectamente bien con mis papás, pero es diferente cuando vas a hacer un video. Entonces vamos a seguir aquí. Con esta brochita vamos a disfuminar así en medio y eso te va a hacer un poquito más normal. Después voy a colocar esta paleta de Beauty Creation Splash of Fuse Vol. 2. Y este rojo lo voy a colocar así, lo voy a empezar a empacar en la ceja. Como mi ceja y mi piel es muy grasosa, estos polvos me van a ayudar a que no se corra el color. Después voy a asar este otro producto y lo voy a colocar hacia un poquito más arriba de mi ceja. Y ese paso siempre lo hago yo porque si lo hago así perfectamente cuando empiecen la ceja se me corra un poquito para abajo. Siempre empiecen cuando se van a limpiar las cejas siempre empiecen un poquito más para arriba y luego ya van a empezar a disfuminar para abajo. Entonces voy a usar este otro producto que es de Colourpop y estos colores son muy muy importantes. Si van a usar colores brillantes eso te va a ayudar a resaltar para que te resalte un poquito el color. So traten si van a usar rosita, anaranjado, amarillo o el color más brillantote, cuando te hagas un primer blanco siempre te va a resaltar, te va a ayudar a resaltar el ojo. Si lo usas en tipo beige no te va a resaltar. Entonces voy a usar esta otra paleta que vine haciendo de Romantic Beauty y voy a colocar este color abajito del huesito de la ceja y ya después de haberlo colocado lo voy a empezar a toquecitos todo el párpado. Vamos a colocarlo en todo el ojo y esto te va a ayudar para poder esfuminar los otros colores. Este otro color que viene siendo de NYO Makeup, este color es muy rojo y es mi primera vez que lo estoy usando. Batallé, no les voy a mentir, batallé demasiado con este color porque me manchó toda la cara en mediados del libro, digo del video. Ustedes van a mirar cuánto me manché que estaba a punto de apagar todas las cámaras y decir no, no es justo, tengo que seguir batallando hasta que agarre este color. Entonces vamos a pensar poquito de toquecitos y ya después que lo hagas de toquecitos vas a empezar a esfuminar poquito hacia arriba y como estás mirando allí dije oh my god Dios mío, vamos a empezar con este color y entre más me limpiaba más me manchaba. Yo dije wow este color sí me dio un poquito de frustración porque dije no sé si voy a poder a seguir grabando pero lo finalmente tuve que luchar hasta que me salió. Entonces el color lo vas a empezar a difuminar hacia arriba no importa si el color se te desaparece porque ya después que estés difuminado hacia arriba vas a empezar a colocar ese mismo color neón que viene siendo rojo. De poco a poquito lo vas a empezar a poner en el párpado a toquecitos. Después voy a usar la misma paleta que coloqué para en la ceja de Splash of Hues de Beauty Creations y lo vamos a poner en la cuenca y esta parte de aquí quiero que se me sea un poquito más oscuro. Después voy a agarrar estos dos colores también para ponerlo así en medio de la cuenca para que pueda ser un poquito más oscuro. Entonces ya después de eso voy a agarrar el mismo color rojo y colocarlo otra vez. Voy a usar esta paleta de Annex 69 y voy a colocar este color que viene siendo 6 en el huesito de la ceja y este color te va a brillar. Entonces voy a usar el otro producto de E.L.F. y esto me va a ayudar como vieras ahí. Oh my god estaba pero frustrada frustrada porque dije no sé cómo le voy a hacer para limpiarme pero tuve que apagar la cámara un poquito para poderme limpiar toda la cara porque me manché demasiado. Si ustedes van a usar este color traten de tener mucho mucho cuidado. Entonces voy a colocar y voy a cortar aquí el párparo y esto lo voy a traer hacia afuera del ojo para hacer como un delineado en color blanco. Y ya después de haber cortado el párparo voy a colocar los colores neones. Esto es opcional si ustedes quieren limpiárselo con una toallita mojada o si lo quieren colocar así perfectamente rápido con el E.L.F. Y estos colores están muy hermosos. Muy 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 hermoso. Voy a colocar estos dos colores. Los voy a empezar a disfuminar a toquecitos también porque no quiero que si lo disfuminas mucho se te va a desaparecer el color. Se trata de tener mucho cuidado cuando vas a usar estos colores. Ya después de hacerlo a toquecitos voy a agarrar este otro color que viene siendo METFRON que van a ser pinturas para hacia el cuerpo. Y esto me va a ayudar a cortar esa línea para que sea un poquito más finito la línea, el delineado. Y esto te va a durar todo el día. No se te va a correr ni se te va a partir, nada. Estos colores me gustan usarlos siempre cuando voy a hacer un color así dramático. Después vamos a agarrar una toallita y vamos a limpiar hasta ponerla un poquito más fina la línea. Y esto aquí no estuve porque hasta el último que me mire los dedos estaba toda manchada. Por eso les digo cuando traten de usar este color rojo traten de tener mucho cuidado. Aquí ya estaba demasiado así frustrada que dije estaba a punto de acabar de parar de grabar por ustedes. Pero dije no es justo que ustedes me vayan a mirar mi primer video y que no vaya a grabarlo. Ahora voy a enchinarme mis pestañas y las pestañas que voy a colocar van a ser al estilo hermosa y van a ser de Nebula Lashes. Estas cejas están muy hermosas porque empiezan de chiquitas, de la primera del ojo hasta grandecitas a terminar del ojo. O sea, quiero enseñar mi look para que me miren lo que estoy haciendo. Siempre traten de agarrar unas pestañas así. Entonces ahora vamos a usar la paleta de Jaclyn Hill y voy a disfuminar este delineado un poquito más disfuminado para que no sea muy 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 fuerte. Ahora lo que vamos a hacer es poner ese color rojo hacia arriba del negro para que esté un poquito más disfuminado que no esté muy cargada la línea. Ahora con ese mismo color, el negro de Jaclyn Hill, lo voy a colocar hacia abajo del ojo y lo voy a disfuminar para que haga un tipo como si fuera de Smoky Eye. Y bueno mis amores, tuve que poner el maquillaje afuera de las cámaras. Espero que les haya gustado este video. No se les olvide que le pongan like. Suscríbanse a mi canal porque voy a hacer más videos en español. Espero que todo me salió bien. Y coméntenme y hasta luego.